Puede ser que tú me has entendido mal Puede ser que yo no me supe explicar Estoy contigo, pero no soy tuya Ahora puedo ver quién eres en verdad Te salió al final el macho irracional Que tú me gustes no te da derecho A comportarte igual que un hombre medieval Tú no puedes exigirme y decirme a dónde ir Cómo vestirme con quien hablo Y pensar que es malo todo lo que hago Si te molesta, ahí está la puerta Tú no puedes controlarme Mucho menos intentar amenazarme No ha nacido el hombre que me imponga sus caprichos Si te molesta, ahí está la puerta ¿Dónde fue a parar el chico encantador Que me impresionó y me supo ganar Con sus detalles que bien lo ensayaste? Ahora puedo ver quién eres en verdad Te salió al final el macho irracional Que tú me gustes no te da derecho A comportarte igual que un hombre medieval Tú no puedes exigirme ni decirme a dónde ir Cómo vestirme con quien hablo Y pensar que es malo todo lo que hago Si te molesta, ahí está la puerta Tú no puedes controlarme Mucho menos intentar amenazarme No ha nacido el hombre que me imponga sus caprichos Si te molesta, ahí está la puerta Aquí termina el camino Te equivocaste conmigo No, no, no Tú no puedes exigirme Ni decirme a dónde ir Cómo vestirme con quien hablo Y pensar que es malo todo lo que hago Si te molesta, ahí está la puerta Tú no puedes controlarme Mucho menos intentar amenazarme No ha nacido el hombre que me imponga sus caprichos Si te molesta, ahí está la puerta No, 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 no